En 1904, Paul Cutting y George Christian fundan Oris en la ciudad suiza de Holstein. Compran la fábrica recién clausurada de Loughner & Company y el 1 de junio de 1904 firman un contrato con el alcalde de localidad. Bautizan la nueva empresa con el nombre de Oris, inspirado en un riachuelo cercano. En 1906, la empresa abre una planta de montaje y una segunda fábrica en la cercana ciudad de Holderbank. En 1911, estaban en periodo de expansión, Oris se convirtió en la mayor fuente de empleo en Holstein, con más de 300 trabajadores. Para atraer más relojeros, construye casas y pisos para su personal. Prosigue la ampliación de Oris, que abre una fábrica en Sifen y su propia planta galvanizadora de Herbertsville. La empresa empieza a montar hebillas de pulsera en sus relojes de bolsillo, convirtiéndolos así en relojes de pulsera propiamente dicho. Un año después de la muerte de George Christian, Oscar Herzog, su cuñado se convierte en director general, posición que ocupará durante 43 años, desde 1928 hasta 1971. Herzog dirige Oris a través de los muchos altibajos relojeros del siglo XX. El Estatuto Relojero Suizo, con las ambiciones de Oscar Herzog de mejorar los productos de su empresa, se enfrentaron a dificultades cuando el 12 de marzo de 1934, el gobierno suizo introdujo el denominado Estatuto Relojero, una peculiar ley elaborada para proteger y regular la industria que prohíbe a las empresas relojeras introducir nuevas tecnologías sin permiso. Hasta entonces Oris había utilizado movimientos de escape de varilla que se consideraban menos precisos que los escapes de varilla utilizados por algunos de los competidores de Oris. Los primeros escapes de Oris como fabricante integral, Oris produce sus propios escapes para relojes. La empresa emplea muchos expertos relojeros y es una de las primeras en ofrecer las mismas oportunidades tanto a hombres como mujeres. En 1952, Oris lanza su primer reloj automático con indicador de reserva de marcha. Este está impulsado por el calibre 601 de Oris de alta precisión. Por fin libres, el director general de la empresa Oscar Herzog, contrata a un joven abogado llamado Dr. Rolf Portman. Rolf pasa sus 10 primeros años en la empresa haciendo campaña para derogar el denominado Estatuto Relojero. Esto lo logra en 1966 ganándose un lugar en la historia relojera suiza. En 1969, a finales de la década de 1960, Oris se convierte en una de las 10 mayores empresas relojeras del mundo. En esa época tenía 800 empleados en una red de fábricas en Holstein y más allá. En esas épocas ya producía 1.2 millones de relojes anuales. La empresa desarrolla ya sus propias máquinas y herramientas y dispone incluso de un programa de aprendizaje donde se forman 40 ingenieros y relojeros cada año.